La presencia ahora también de Irene Schneider, que es vicedirectora de nivel medio del Normal 9, que está en Callao de Corrientes, ¿verdad? Es profesora de primaria, media y terciaria. Ocupó cargos de gestión en distintos niveles como directora y coordinadora. Fue vicedirectora del nivel secundario del Normal en el Lenguas Vivas número 1 y actualmente es vicedirectora del nivel medio, como les decía, del Normal 9. Ambas escuelas forman parte del denominado o de la denominada escuela del proyecto Escuelas del Futuro, que también fue anunciado, ¿no es cierto?, con anterioridad al 2018 y que ya está empezando a ser implementado en distintas escuelas de nivel medio de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, está siendo implementado. Digamos que ya arrancó con un inicio anticipado a partir de un proyecto de articulación, pero arrancó ya con una cantidad de fallas, porque no hemos recibido las capacitaciones prometidas, no tenemos en todas las instituciones la infraestructura que nos habían prometido para poder comenzar. Entonces, la verdad es que ya estábamos preocupados, unos cuantos actores de la comunidad educativa en el año 2017, y lamentablemente los temores que teníamos se han hecho realidad, porque estamos muy cerca del inicio formal de las clases y notamos que en este caso también se ha pensado con anterioridad en llevar adelante una reforma que, como comentaba Patricia, no se ha consultado a los principales actores, y esto provoca muchísimo malestar, muchísima confusión. Bueno, y así estamos hoy, a poco del inicio. Bueno, para poner un poquito a tono a la audiencia acerca del tema de la escuela del futuro, me gustaría como ponernos, pensar un poquito acerca de este proyecto, ya que, bueno, con el eslogan este de la secundaria del futuro, el Ministerio de Educación porteño comenzó, como decíamos, a implementarlo. En 2018 este plan va a alcanzar a 16 escuelas porteñas. Se sumaron algunas, ahora serán 19 y un grupo de privadas. ¿Cómo? Y un grupo de privadas también. Bien. En los siguientes tres años se sumarán mayor cantidad de escuelas, y constará de un ciclo básico de dos años, otro orientado de dos, y el último, el integrador y formativo más allá de la escuela. También el sexto y séptimo de la escuela primaria serán incorporados a la reforma y tendrán 10 días preparatorios para la secundaria, que fue lo que se implementó la semana pasada. En las clases se va a dar un 30% de exposición docente y un 70% con la participación de los alumnos, según este proyecto. Y hay que decir que en 2017 fue cuestionado por gran parte de la comunidad educativa, que se expresaron no solo a través de amparos a la justicia, sino también de tomas de escuela por parte de los centros de estudiantes, y el rechazo de los gremios docentes por la falta de participación de los actores involucrados, el descontento por los planes de estudio, y sobre todo por la implementación en quinto año de prácticas laborales en empresas por parte de los estudiantes, y la decisión de que el 50% del tiempo escolar sea destinado a la aplicación de los aprendizajes en empresas y organizaciones, según talentos e intereses de cada alumno, y 50% destinado al desarrollo de habilidades y proyectos relacionados al emprendedurismo, y hasta aquí, digamos, un esbozo de la reforma educativa que el gobierno empezó a implementar este año. Una de las escuelas, como vos decías recién, es la del normal 9. ¿Cuántos alumnos aproximadamente están afectados a estos cambios de estudio en tu escuela, Irene? Bueno, se está implementando en ambos turnos, mañana y tarde, en el horario de la mañana aproximadamente 80, 85, en el horario de la tarde 65 estudiantes. Te propongo que volvamos después de una tanda, y seguimos con este tema de la secundaria del futuro, ¿te parece? Vamos a una tanda, espérennos un ratito, y seguimos enseguida acá con Sintonía Educar, Irene Schneider. Seguimos acá con Irene Schneider, vicedirectora a nivel medio del normal 9, hablando de la secundaria del futuro, recién hicimos un pequeño esbozo de la reforma que se está empezando a implementar ya este año. Sintonía, ¿de qué manera se han capacitado los docentes para esta reforma para la escuela media? Bueno, respecto de la capacitación es un punto álgido. Para que te des una idea, en el caso de los directivos, entre el año pasado y este año ya nos han citado varias veces, en una de las oportunidades la capacitadora le ha respondido a una de las docentes, bueno, esto es así, si no te gusta te podés parar y te podés retirar, y cierren las puertas. Esto fue una situación realmente muy dura, que da cuenta de lo que vino después. En otra oportunidad, a los directivos en otra reunión, con otro capacitador del futuro, nos explicaron que a partir de ahora nuestra tarea era ser curadores de contenidos multimediales. A partir de allí se implementan estas plataformas, donde hay contenidos precargados y los docentes deben trabajar en las aulas como curadores de estos contenidos que, por otra parte, ni siquiera los mismos docentes hemos seleccionado, no hemos sido consultados tampoco. Pero bueno, no hay consulta, los contenidos son impuestos, las formas son impuestas. Si esto arranca de esta manera, la verdad es que nosotros somos docentes, como decía Patricia, siempre tenemos la esperanza, la voluntad, las ganas de cambiar y de mejorar, pero en este contexto se hace bastante difícil. Las capacitaciones han sido pocas, han comenzado de un modo desorganizado, los docentes reunidos esperando capacitadores que no llegan a las escuelas, esto sucedió el año pasado, particularmente en el normal número 9, en otra oportunidad, capacitaciones en las cuales no se los escucha o no se toma en cuenta lo que desean aportar. Por lo cual, bueno, se hace difícil construir, se hace difícil lograr un consenso. Y todo el énfasis que se ha puesto en el tema de la tecnología, el tema de las computadoras, el tema de la infraestructura en materia tecnológica, ¿por qué Carril circula en este momento? Bueno, yo considero que no se está llevando muy bien el Ministerio de Educación con la tecnología, porque a medida que van implementando, desde la inscripción online o otro tipo, terminan haciendo agua y provocando más problemas, incluso donde no los había. En este momento se ha comenzado a capacitar a distintos grupos para implementar esta tecnología que a veces causa risa, porque uno entra a las aulas y encuentra un cañón instalado a medio metro de la pantalla, instalado definitivamente, y uno piensa si las personas que están trabajando en esto, en alguna oportunidad se les ha explicado, bueno, el fin que tiene el uso de estas tecnologías. En el caso de primer año del futuro, que ya estaría comenzando, se trabaja a partir de unas tablets, por ejemplo, unas tabletas que van a tener los profesores, van a tener los preceptores, donde ya están precargados los diseños, los objetivos, y hay diferentes permisos de acceso a estos dispositivos, donde va a tener que darse cuenta de todo lo que se hace o no se hace. Las planificaciones tienen que estar en estos dispositivos, hay que ir cliqueando las tareas que se llevan adelante y en qué objetivos están basadas. Los docentes no han sido capacitados en ninguna oportunidad en el uso de estas plataformas multimediales. Soy bastante escéptica de que esto pueda arrancar bien. ¿Y cuál es la opinión de los docentes en relación...? Los docentes no lo saben. ¿Qué es lo que no saben? Nos han informado a los directivos de esto. ¿Perdón? Los docentes de primer año todavía no lo saben. Ajá. ¿Cómo no lo saben? No, no lo saben. Es que me parece que el PowerPoint no se lo pudieron pasar porque el cañón estaba muy cerca de la pantalla. Ese es el problema. Me parece. Yo soy de primaria, no sé, digo. Esto nos lo han dicho los directivos la semana pasada. Ajá. Pero todavía los docentes no saben que la planificación va a insertar en una plataforma con mensajería con los estudiantes, con chat de trabajo. Es una forma de trabajar completamente nueva. ¿Y cada profesor va a tener uno de estos dispositivos a su disposición? En el aula, sí. Está pensado de este modo. También recordemos que esto está pensado a partir de áreas, no como en la primaria. Vos decías, sos de primaria. Está pensado como en la primaria, el área de sociales, el área de naturales. Entonces, a mí me suena a un retroceso y a una primarización. Hablamos de autonomía, del futuro y volvemos a las áreas de la primaria donde, bueno, los docentes tienen que empezar a trabajar juntos de la noche a la mañana cuando el docente de nivel medio está acostumbrado a otras dinámicas y a otra organización. Cuando hablás de... Porque en el proyecto estaba, ¿no? La posibilidad de... No, la posibilidad no. Concretamente, digamos, que los profesores trabajen, por ejemplo, en pareja pedagógica. No, esto creo que nadie duda que enriquece la tarea. ¿Cómo? Todavía no ha comenzado. Todos estamos de acuerdo que enriquece la tarea y siempre hemos trabajado muchos docentes en forma cooperativa y en pareja pedagógica. Pero en este caso, digamos, las directivas para llevarlo adelante nos están complicando la tarea. Para este tipo de planificación en conjunto, en el caso de mi escuela, hablo en el Normal 9, hemos perdido una cantidad de proyectos que llevábamos adelante con horas extra clase en pos de que estas horas se redireccionan a la secundaria del futuro. ¿Puedes explicar esto un poquito más para quienes no son docentes? Porque no se entiende. En el nivel medio, a partir de una ley, se implementó el profesor por cargo. Esto lo que lograba es mayor presencia en una institución de un docente y horas en las cuales el docente podía reunirse con sus colegas a trabajar. Esto ya era una realidad de muchas escuelas. Se hizo en los años 80 con las horas de Proyecto 13, que muchas escuelas todavía tienen, el Normal 8, el Normal 2, y ahora con la ley de profesor por cargo, con diferentes dinámicas según la institución, estas horas existen. Muchas de estas horas extra clases se redireccionan, pasan a formar parte de esta secundaria del futuro y los proyectos que se venían llevando adelante, voy a poner un ejemplo, con cuarto año de educación, con segundo o tercera, esas horas pasan a formar parte de la planificación del futuro de primer año. Y esos proyectos que se venían trabajando, se dejan de trabajar. Entiendo. Lo primero que nos dijeron cuando nos incorporaron a este proyecto es que no íbamos a perder nada de lo que ya teníamos y funcionaba bien. En nuestra escuela había una capacitadora en tecnologías que trabajaba con todos los docentes. Bueno, lo primero que hicieron fue cambiarla por otra, con muchas más horas. Estamos muy contentos de tener facilitadores, pero bueno, la docente que venía trabajando ya no va a trabajar más con nosotros. Las horas de proyecto que teníamos ya no las tenemos más. ¿Cómo ves entonces, de acuerdo a lo que estás contando, este proyecto de secundaria del futuro, a futuro justamente, o por lo menos pensando en el año 2018, vamos a cortarlo ahí y después seguimos, porque la verdad que esto va por pasos, porque tenemos que ir viendo, evaluando de alguna manera a los docentes. Bueno, pero evaluando, pero ya no con la grilla de calificación, sino con la tablet, colocando el dedo en el... no recuerdo la palabra. Vamos a decir si es insuficiente lo que hizo el estudiante o si todavía le falta, no con la calificación a la que estamos acostumbrados, que también la debemos revisar y la debemos discutir, pero bueno, eso no está sucediendo. Eso no está sucediendo. ¿Vos querés decir algo, Patry? Patricio. Mirá, escuchándola a Irene, digo, y alguno que me acordaba de lo que vos preguntabas, ¿por qué nosotros rechazamos generalmente todos los proyectos que vienen? Mirá que claro. Estos profesores que se necesitan en esta escuela del futuro se preparan en nuestras instituciones. Y todos estos proyectos son proyectos aislados que alguien desde arriba viene e impone. Nosotros venimos desde los institutos reclamando una articulación entre las reformas que se piensan para el nivel secundario y los planes de estudios de los profesorados, porque si esa articulación no existe, ¿cómo vas a querer profesores del futuro si las ideas que se implementan de un día para el otro no se trabajan en los institutos de formación docente? No sé, es complejo este tema. Es complejo para todos aquellos que nos están escuchando. Pero es como, no sé, si un proyecto de una selección, ya que vos usabas una metáfora, los delanteros trabajen por un lado, los defensores, sí, por el otro, digo, soy Simeone, vengo de alguna raza futbolera, pero no sé tanto, y después se quiera formar un equipo. Bueno, la educación es un equipo en general. Entonces, esto que dice Irene, que además compartimos también en la institución muchas de nuestras charlas, es también lo que estamos reclamando. Bien, Irene. Bueno, un año difícil, me parece, para el primer año en las escuelas que empiezan con la escuela del futuro, ¿no? La secundaria del futuro. A mí me gustaría agregar solo una cuestión que nos está preocupando mucho, y es que muchos de los docentes que están afectados, trabajan en varias de estas escuelas, donde se implementa la secundaria del futuro, y estos docentes tienen que elegir en qué institución se quedan, y qué institución tienen que dejar. Entonces, lo que planteaba Patricia hace un rato, respecto de nadie va a perder su fuente laboral, pero en el momento que una persona incrementa horas en tres, cuatro instituciones distintas, esto la obliga a elegir, y elegir implica también dejar de lado. Dejar, también dejar. Y también transforma tu, digamos, en el caso de quienes dirigen las instituciones y la coordinan, también implica una serie de cambios para ustedes, ¿verdad? ¿Cambios beneficiosos? ¿Cambios complicados? ¿Cómo es ese tema? Porque algo habíamos hablado de eso. Nosotros ya venimos con los cambios a partir de la NES. Bueno, sabemos que la NES ha llegado ya a cuarto año, no tenemos egresados. Esto me parece importante que la audiencia lo sepa, que es que están conviviendo en este momento, en el nivel medio, tres planes simultáneamente, que es la secundaria del futuro, la nueva escuela secundaria que todavía no tiene egresados, y la escuela media que hemos conocido nosotros. O sea, que dentro del mismo nivel hay tres proyectos diferentes, tres proyectos diferentes. La verdad es que no se termina de concretar ni una. Para las autoridades es esquizofrénico, porque nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de reubicar a los docentes para que no pierdan las horas. Un caso concreto breve que tuve que consultar hace poco, una docente que el año próximo va a perder horas por implementación de la NES, la reubico en una materia que comienza a funcionar desde este año. Bueno, no, me dicen las autoridades que no lo puedo hacer, que el docente quedará en proyectos especiales, que son unos espacios bastante indefinidos, y que tengo que llamar un docente nuevo. En el futuro imaginario. En el futuro imaginario, un futuro invisible, ¿no? Que estuvimos la semana escuchando esos términos. En el futuro es cierto. Hablando de crecimiento, esto sería como algo parecido, ¿no? Escuela del futuro imaginaria, invisible, vaya a saber. Sí, y te digo una cosa más, Selena, en ese proyecto que vos decías de la universidad, aquellos rectores que, bueno, tengan que cumplir su gestión y queden, porque va a haber un solo rector puesto por el Ejecutivo, pasarán, según las autoridades, a lo que mejor puedan hacer o quieran hacer en el sistema. Yo creo que eso, nosotros nos propusimos con un proyecto pedagógico para cumplir. Eso no habla tampoco de jerarquización. Bien, Irene Schneider, por supuesto, te agradecemos que estés acá y que hayas venido a dar tu palabra y hablar un poco sobre la secundaria del futuro, que es un tema que nos preocupa, nos preocupa a los docentes, les preocupa a los padres, les preocupa a los chicos, y que, bueno, que esto continúa, ¿no? Sí, ibas a decir algo. No, yo te agradezco el espacio, porque no nos sentimos escuchados en los ámbitos. Y, bueno, tener, aunque sea un ratito para que la audiencia se entere de esto que está ocurriendo, nos parece muy importante. Bueno, para eso estamos acá en Sintonía de Ucari. Ahora vamos a otros aires. Amor que se baila, ¿qué te parece? ¿Vamos?